hola bienvenido a un nuevo vídeo de jonah player, hoy voy a jugar finales of freddy 2 bueno este juego ya lo he jugado muy bien, aquí no es tan difícil la cosa lo malo es que cuando grabo se pega demasiado bueno a un lado acerca de algo muy divertido pues ellos suelen moverse como ya a los 3 la caja se empieza a adaptar a las 2 el tamango ah se esta andando un poco la caja se empieza a oír los señores de la caja y el sonido distorsionado de mango esto ya soy ese si si miren que se pega nos deja eso eso es normal cuando bravo pues cuando bravo no se pega tanto eso es una M no se porque si miren viene toda la a mi no es que nada titan son de fin si por lo menos se me der bueno todavía no se ha movido ya se esta empezando a descargar la caja ya pronto bueno 15 minutos siento que el tiempo esta pasando de más rápido que de costumbre ya casi 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 se empieza a mover boni porque es el primero moverse y cuando se mueve se escuchan sus pasos cuando esta siguiente pero eso no lo tengo asi que esta facil saber si no esta o si si bueno no se lo va son las 3 ya se va a empezar a mover tweet muevo ahi aun sigue en su lugar chica ya se movio camara 8 siempre fue que se parecia cuando 3 movimientos o 3 apariciones lo que me gusta en el 181 son los 2 3 animotores que me van a recorrer a esta chica a ver aoni estoy más que seguro que sobreviviría esta es porque tengo mucha experiencia chica ya no esta ya casi entran los ductos ya son los 4 ya son los 4 vamos a iniciar a jugar un mini jugador todavia no pasa nada bien sin cheque se han moviado ya estoy esperando que entran ambos el ducto se va a una pila de nuevo acá de dictador y ahí como bobita hay hay bien un ducto y estan aqui ja ja pero porque no me va a matar tan fácil como antes me acuerdo que antes no lo sabía jugar y no sabía que tenía que recuperar la caja y por eso papá siempre me mataba son unos 5 ya casi ya casi lo hubo siento que el tiempo pasó muy rápido la gente duraban 9 minutos del juego pero siento que fue un poco más rápido estos aniversos son demasiado lentos no quiero pensar en atacar Freddy ya se me levanto Freddy está muy cerca está bueno estoy seguro de que voy a ganar son las 5 así que solo deben faltar unos segundos para que sean las 6 voy a esperar aquí oh gané gané bueno esto es todo espero que les haya gustado el video suscríbanse adiós 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 adiós